Mujer por eso se hacen es, quieres verlo en el exilio y estas formas que tu tienes Por mami más grande y brillo solo tu amor me entretiene Y no le brindas auxilio que este será mi anhelo porque mi perdido no cesa Tu tienes esa belleza que todas despiertan celos Como de la orquídea no hay flor que no siente envidia De rosos se aburran bien que tú eres la que más prefiero De tus labios es mi ser y tengo de amarte una vez pues tus encantos mujer Son como la miel de cambre no te me vas a perder Una vez lo que sea tarde que este será mi anhelo porque mi pasión no cesa Tu tienes esa belleza que todas despiertan celos Como de la orquídea no hay flor que no siente envidia De rosos se aburran bien que tú eres la que más prefiero Un caliz hay en tu boca, tallo pieles tu silueta, sensaciones me provoca Pues solo el mes la me inquieta y mi ser a ti se aboca Por que la muerte es mi anhelo porque mi pasión no cesa Tu tienes esa belleza que todas despiertan celos Como de la orquídea no hay flor que no siente envidia De rosos se aburran bien que tú eres la que más prefiero De rosos se aburran bien que tú eres la que más prefiero ¡Suscríbete al canal!